Antes de que te vayas de este vídeo, porque es muy largo, tengo algo que decirte. Para poder innovar, debes estar pendiente de las tendencias de tu sector. Y de hecho, es que no hay un lugar oficial donde ver estas tendencias de diseño industrial. Así que he creado este vídeo y es tan largo porque es una guía súper completa. Además, es única y muy visual y está basada en todas las tendencias que he podido ver en distintos blogs de diseño internacionales, nacionales, de tecnología, de arte, de diseño gráfico, de diseño UX. Y entonces este vídeo es todo un proceso de recopilación de las tendencias más relevantes que como diseñador industrial deberías conocer. Hacemos un repaso de los colores que se van a llevar en el 2021, de materiales, de mobiliario, de nuevas tecnologías que van a afectar a la vida de los usuarios, de estilos de vida. Cómo se va a aplicar la sostenibilidad a los productos, el ecodiseño, el diseño circular y un montón de conceptos que te van a interesar. Y que será importante que conozcas porque desde luego van a influenciar el diseño industrial de 2021. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube. Desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. ¡Ey, espera! ¿Que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Esta guía de tendencias está dividida en varias secciones. En primero de todo vamos a hablar sobre colores, luego sobre diseño de mobiliario, después sobre diseño sostenible porque ha llegado un punto que el diseño, si no es sostenible, no es diseño. La sostenibilidad debe ser algo transversal en el diseño. El cuarto punto van a ser los espacios y los ambientes porque influyen también en la experiencia del usuario y en los productos que acompañen esos espacios. El quinto apartado va a ser sobre tecnología y estilos de vida. No va a ser solo sobre nuevas tecnologías, sino cómo estas afectan a los estilos de vida y cómo se van a generar nuevos productos en torno a todo esto. Y el sexto apartado va a ser para hablaros de un evento y es sobre la que será la capital mundial del diseño. Algunos de los colores para 2021 ya han salido a la luz en el Pantone Color Institute y las empresas han empezado a incorporarlos en su repertorio. Así que, ¿a qué esperas para hacer lo mismo en tus diseños? Los colores principales del 2021 van a ser una pareja de dos colores amarillo y gris, en concreto el Ultimate Gray y el Illuminating. En un contexto en el que la gente busca la manera de reforzarse con energía, claridad y esperanza para superar una situación de incertidumbre sostenida, los tonos alentadores llenos de vida satisfacen nuestra búsqueda de vitalidad. Pantone Illuminating es un amarillo brillante y alegre que genera vivacidad y efervescencia. Un tono amarillo cálido imbuido de la energía del sol. Por otro lado, Pantone Ultimate Gray evoca sensaciones de solidez y fiabilidad que son temas que proporcionan unos cimientos firmes. Los colores de los guijarros en la playa y los elementos naturales, cuya apariencia erosionada pone de manifiesto la capacidad de soportar el examen del tiempo. Así, Ultimate Gray inspira una seguridad tranquila y traslada sensaciones de compostura, estabilidad y resiliencia. No sé qué opinaréis vosotros, dejadme vuestra opinión en comentarios, pero a mí me encanta el concepto que hay detrás y también el contraste que hacen. Tienes toda la información de los colores del año en la página web oficial de Pantone, con un montón de herramientas, incluso paletas de color ya creadas de combinaciones de colores. Creo que te puede interesar un montón, te lo recomiendo. Vamos a pasar al diseño de mobiliario, el diseño de muebles. Y comenzamos con el primer subapartado que es el de los colores. ¿Cuál va a ser el color predominante en el mobiliario de 2021? El color naval o azul clásico. Continúa siendo parte de las tendencias de diseño de interiores. Será como el nuevo negro, ya que es adecuado para crear espacios elegantes y contemporáneos. De hecho, una de las principales tendencias de muebles en 2021 es el sofá color naval de terciopelo retro. Segundo subapartado del estilo nórdico al japandi y wabi-sabi. ¿Los conoces? Ahora te cuento más. El término japandi surge de la mezcla entre el estilo escandinavo, el estilo nórdico y el estilo japonés. Es decir, japandi es una tendencia híbrida. Toma el estilo moderno del diseño escandinavo y lo combina con la elegancia atemporal de la estética japonesa. Para crear un estilo que reúne lo mejor de ambos mundos. No es difícil ver por qué se han combinado estos dos estilos. Aunque provienen de diferentes partes del mundo, comparten principios similares. Ambos son minimalistas. Ambos enfatizan la importancia de crear espacios basados en funciones definidas con unas pocas piezas en lugar de una abundancia de decoración. Son sus diferencias las que hacen que esta mezcla sea especialmente interesante. Mientras que los espacios japoneses pueden ser demasiado elegantes, los detalles rústicos en el diseño nórdico añaden calidez. Cuando los interiores escandinavos tienden a ser tan neutros que pueden parecer antisépticos, la rica paleta de colores del diseño japonés da más calidez a la habitación. ¿Qué es el wabi-sabi? Se trata de resaltar la belleza de lo antiguo y gastado. Artículos heredados de generaciones anteriores, hallazgos en mercados de segunda mano, proyectos de bricolaje, coexisten muy bien en estos nuevos estilos de decoración, proporcionando texturas, contrastes y muchos patrones y colores. Y por supuesto, esta tendencia a mostrar las imperfecciones, a dejar los materiales a cara vista... Esto va a tener mucha conexión con lo que veremos posteriormente con el tema del diseño sostenible y del packaging y de materiales reciclados. La tercera subcategoría del diseño inmobiliario, que es el tema de la madera, que va a cobrar un montón de protagonismo, sobre todo, un contraste entre maderas claras y maderas negras. Las cocinas y los baños van a ser completamente negros. El color negro está resurgiendo, y no solo en pequeños detalles, sino en toda la estancia. Se usarán mucho en los armarios, en negro mate, así como en electrodomésticos, paredes y techos. Sin embargo, para el resto de estancias de la casa, el mobiliario sobre todo se va a utilizar con maderas claras, típicas del diseño escandinavo. Este material también se utilizará para suelos y para cubrir paredes y techos. Los materiales naturales nos ayudan a crear una sensación de calma y paz, de conexión con la naturaleza y de pausa, favoreciendo la desconexión del barullo del día a día. Finalizando con el diseño de mobiliario, vamos a saltar al diseño sostenible. No es de sorprender que esté entre las tendencias, obviamente. Hay tres tendencias dentro del diseño sostenible. Por un lado son los materiales sostenibles, que no necesariamente reciclados. Por otro lado es el diseño circular y la economía circular. Y la tercera cosa es la revolución de los servicios, la revolución de productos en servicios. Debido al cambio climático existe una necesidad urgente de desarrollar soluciones para todos estos materiales que impactan negativamente en el medio ambiente. Los nuevos materiales bioplásticos, los materiales reutilizados y el bajo impacto para el medio ambiente será una tendencia. Los diseñadores se atreven a crear revestimientos con materiales nuevos e inusuales. Los biomateriales como el estiércol, el cáñamo, las verduras, los hongos, las plantas, también se están reutilizando y convirtiendo en diseños hermosos y además biodegradables, minimizando el residuo y dándole una nueva vida. En cuanto a los biomateriales, cabe destacar al diseñador alemán Philipp Hanke. Desarrolló su proyecto orgánico para investigar recursos tradicionales y renovables para desarrollar materiales innovadores. Ha creado una silla hecha de fibra de cáñamo y caseína, que luego se tiñe con pigmentos naturales. Por otro lado está el proyecto Pensiero Materia, creado por Luca Alessandrini y el estudio de diseño Henry & Co. Da vida a objetos hechos a partir de recursos naturales. Diseñaron un juego de homenaje de cocina hecho de bioplástico y residuos de cáscara de tomate procedentes de Sicilia. El set fue impreso en 3D y es 100% reciclable. También diseñaron la lámpara de sobremesa Arco, elaborada con residuos de café de la cadena alimentaria Autogrill y las baldosas Kite de biomasa residual que son absorbentes de sonido 100% naturales e inífugos. El enfoque circular de la economía se está generalizando y como resultado el diseño circular es una prioridad para muchas marcas y diseñadores hoy en día. Donde los desechos ya no se van a considerar materiales no deseados o una amenaza del medio ambiente, sino que van a formar parte de un ciclo que se retroalimenta. Vamos a pasar a la revolución de productos a servicios y es que se va a ver esta tendencia en la que se va a intentar transformar, reducir, desmaterializar los productos en servicios. Y esta es una gran forma de hacer que un producto sea sostenible. Además, plantear el diseño de esta forma genera un valor añadido, ya que los productos no son solo productos, sino que ofrecen un servicio y por lo tanto están generando una experiencia. Sin duda, es una de las tendencias más fuertes que van a marcar el diseño industrial en 2021. Terminado el tema del diseño sostenible, vamos a irnos ahora al tema de espacios y ambientes. Te voy a hablar de dos tendencias. Por un lado, la tendencia de la iluminación difusa, que está muy relacionada con la segunda tendencia que he identificado, que es la del design well-being o softness. ¿Qué significa esto? Ahora lo veremos. Todos conocemos el estilo de vida que llevamos hoy en día, las grandes ciudades, el estrés, la falta de foco, el distraerse, las redes sociales, las notificaciones, todo este estrés y toda esta desatención. Y cómo están surgiendo cada vez más talleres del tema de yoga, más talleres de meditación, cómo hay este contraste y esta necesidad de, al tener una vida estresante, que de hacer actividades relajantes. Entonces, esto también se plasma en el diseño. Diseñar para el bienestar se está convirtiendo en un objetivo importante. Las marcas y los diseñadores están explorando cómo los entornos pueden afectar a nuestro bienestar, cómo la tecnología junto con el diseño puede usarse para mejorar nuestro bienestar. La investigación sobre este tema abarca distintos campos, desde el diseño del hogar hasta el trabajo, hoteles... Google se ha asociado con científicos en la exposición Un espacio para el ser, para mostrar cómo diferentes experiencias estéticas pueden afectar nuestra salud y bienestar. La exposición contó con tres salas diseñadas con los principios de la neuroestética, una rama de la ciencia que explora cómo la estética visual puede afectar a nuestro cerebro y nuestra fisiología. Con iluminación, sonidos, aromas y texturas variables, las habitaciones estaban destinadas a estimular de diferentes maneras los sentidos de los visitantes. Los materiales suaves y táctiles se están volviendo tan importantes como los colores y están ayudando a la integración de la tecnología en nuestros hogares de una manera más natural y humana. Tenemos el ejemplo de Ikea, en colaboración con Sonos. Está uniendo sistemas de sonido con productos de decoración. Por ejemplo, su lámpara de mesa, Symphonisk, combina luz y sonido en un solo producto para ordenar el hogar con menos dispositivos y cables. Bueno, para un publicitario por aquí, ¿qué tal? ¿Te está gustando? ¿Te está sorprendiendo? Y si es así, me gustaría que te suscribieras al canal porque aquí vas a encontrar vídeos de muchísimo valor para convertirte en un gran diseñador industrial. Y también que le des like al vídeo para hacerme saber que este contenido realmente te interesa. Ahora sí, vamos a por la siguiente cosa. Bueno, zanjado el tema de las tenencias dentro de espacios y ambientes, vamos a pasar ahora quizás al apartado que más va a afectar el diseño industrial de 2021 y del futuro, que es el tema de la tecnología y cómo ésta afecta a los usuarios y a su estilo de vida. Y por supuesto, esta tecnología vamos a tener que tenerla muy presente porque va a estar implementada en los productos del día a día de las personas. Esta es la gráfica de Gartner, que muchos la habréis visto ya, simplemente muestra cómo cuando hay interés en una tecnología hay un gran subidón en el interés, pero luego de repente, evidentemente, esa tecnología se habla de ella demasiado pronto y entonces hay como un bajón de interés, pero en ese bajón de interés la tecnología se sigue desarrollando, aunque no hablemos de ella, y luego empieza la adopción masiva. Pues los puntos verdes son tecnologías que estaban en ciertas zonas de su evolución y que de repente se han acelerado. Por supuesto, las tendencias del diseño industrial vienen del avance de la tecnología, eso es así. Pero además, aquí hay que tener otra cosa en cuenta y es también la actualidad, el tema del COVID-19 que ha marcado, por supuesto, a toda la sociedad a nivel mundial. En muchos sentidos, el COVID-19 catalizará un montón de cambios que ya se venían en realidad gracias a nuestras vidas que son cada vez más online y más digitales. Ahora todo se dará más rápido, obviamente por la necesidad, que como todos sabemos, es la madre de la invención. En este apartado de tecnología vamos a hablar de distintas tecnologías que te voy a recapitular ahora mismo. Bueno, la segunda vez que grabo este vídeo, pero vamos a por ello. Primera tendencia, la inteligencia artificial. Según la revista Forbes, la inteligencia artificial es, sin duda, una de las principales tendencias del momento. En 2021 se volverá todavía más valiosa para ayudarnos a interpretar y entender el mundo que nos rodea. El volumen de datos que estamos recopilando sobre salud, tasas de contagio y el éxito de las medidas que tomamos para prevenir el contagio va a seguir creciendo. Esto significa que los algoritmos artificiales estarán mejor informados y nos brindarán soluciones más sofisticadas. Comenzamos pues con el tema realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas y cómo van a influir en las personas? Estos términos designan tecnologías que usan lentes para proyectar imágenes generadas por ordenador directamente en el campo de visión del usuario. Cuando es el usuario el que tiene la experiencia de inmersión completa que transforma su realidad y lo transporta a un mundo tridimensional completamente artificial, entonces estamos hablando de realidad virtual. Que el ejemplo clásico serían las gafas de realidad virtual. Sin embargo, cuando esta nueva realidad la vemos a través de un dispositivo de una pantalla, por ejemplo los filtros de Instagram, a esto se le conoce como realidad aumentada. Es como si la realidad se hubiera aumentado porque hay ciertas modificaciones. Sin embargo, no es completamente virtual, ¿no? El año que viene las herramientas de realidad aumentada y realidad virtual se usarán para la educación. De esta forma habrá menos necesidad de asistir a clases llenas de alumnos o incluso ir a trabajar. Además, a medida que tengamos más datos sobre las condiciones y métodos de transmisión viral, se usarán herramientas de realidad aumentada para lanzar advertencias en tiempo real cuando pasemos por zonas donde se sepa que hay contagio. Estos son algunos ejemplos de cómo se aplicará este tipo de tecnología. Otro ejemplo, el IKEA Place. Es una aplicación que incluye una variedad de muebles en 3D a escala para que puedas ver, gracias a esta realidad aumentada, cómo quedarían estos muebles en tu casa, mostrando el tamaño que ocuparía cada producto. De hecho, es que el usuario va a poder rotar y mover el mueble para colocarlo en un punto fijo dentro de la estancia y luego también va a poder moverse con el móvil, acercarse, para poder ver los detalles del producto. Otro ejemplo, la marca italiana Cartel y también el famoso diseñador francés Philippe Stark y la empresa de software 3D Autodesk, que todos conocemos muy bien. Pues estos tres han colaborado para el lanzamiento de la primera silla que será creada por inteligencia artificial en colaboración con seres humanos. El equipo ha utilizado un algoritmo para concebir una silla con el mínimo material posible sin dejar de cumplir los estándares estéticos y de comodidad requeridos. Pero esto no es solo importante a nivel tecnológico, sino que supone también un cambio de relación entre usuario, producto y de interacción. Igual que hace 20 años la forma en la que interaccionábamos con los objetos tecnológicos era pulsando teclas y ahora lo hacemos deslizando el dedo por una pantalla, puede que en el futuro más próximo, el año que viene incluso, la forma de interaccionar no sea directamente tocando, sino a través de movimientos en el aire. Como diseñadores tenemos que ir más allá. No solo tener en cuenta la ergonomía desde el punto de vista táctil y de uso de ese producto, que obviamente va a tener un papel fundamental a nivel de cómo se adaptan a las medidas, el cuerpo de las personas, sino también habrá que identificar qué movimientos, qué interacciones serán los más adecuados, cómodos e intuitivos para poder tener el control de estos objetos. Desde luego, esta relación va a ser clave en la experiencia del usuario. Algo en lo que he estado trabajando y que se está acelerando después de la pandemia son las tecnologías no táctiles. Cómo nos vamos a ir moviendo, tocar tu teléfono o una pantalla, etcétera, a no tocarla. O sea, lo que llamaríamos casi telepatía. ¿Qué tecnologías se pueden usar para hacer las cosas sin tocarlas? Y no es ninguna novedad. Es algo que ya se estaba mirando y que ya existía en el mercado. Aquí tengo un poquito el timeline. Vemos que ya a principios del 2019, la empresa HoloLens, Microsoft, lanzó el segundo HoloLens que ya se utiliza en empresa, en Enterprise, para industria y para medicina. Y claro, al tener gafas, evidentemente, la única manera de interactuar o la manera principal en la que uno se imagina interactuar es con gestos. Entonces, el entendimiento de gestos es una tecnología que ya lleva muchos años explorándose y que ya ha entrado en el mercado y se utiliza a diario. También desde el teléfono Android de Google Pixel 4 en adelante y también los Smart Hubs, los altavoces inteligentes que tiene en pantalla de Google. Esos también, desde finales del 2019, ya se podían utilizar con gestos, pasar las canciones o lo que sea. Y es tanto para que la tecnología mejore, pero también para que el usuario empiece a adaptarse a esa manera de interactuar con las tecnologías. A finales del 2019 también, Facebook compró la empresa Control Labs, que lo que hace es entender la tensión que se genera en tu brazo. Y si agarras aquí la muñeca y mueves los dedos, pues notarás el movimiento interno de los músculos. Y eso es algo que se puede leer y convertir en comandos. Entonces, Facebook, por ejemplo, ha comprado Sampres a finales del 2019, también con esa intención de cómo puedes manejar cosas sin necesariamente tener que tocarlas. Luego, a principios del 2020, hay varios premios de la conferencia del CES en Las Vegas, del Consumer Electronics Show. Y os voy a hablar de tres de ellas. Una de ellas es el Gazing Technology. Y el Gazing es como una pegatinita muy chiquitita, un chip muy pequeñito que se puede incorporar en cualquier gafa y lo que hace es seguimiento de las pupilas, de movimiento de las pupilas. Y esto también se está investigando, cómo se puede convertir esto en comandos. Luego, los nuevos espejos inteligentes, como el HairOS, que es, desde mi punto de vista, el más famoso en el mercado, que también ha ganado varios premios. Ya no se toca, sino que tiene un sensor que sabe cuándo te aproximas al espejo y qué acciones quieres tomar sin necesariamente tener que tocarlo. Y el desarrollo futuro de las superficies interactivas van a ser no táctiles. En principio, pues porque, sobre todo si son de efecto espejo, se manchan enseguida y no es lo que conviene para ver la imagen. Pero, evidentemente, ahora más. Después de la pandemia, vamos a pasar una etapa, si no permanente, de un poco paranoia en cuanto a la salud y todo lo que sea compartir y tocar. Por eso se van a usar más todas estas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Las empresas van a invertir más, sobre todo para uso público. Bueno, para un publicitario por aquí, ya llevamos alrededor de la mitad del vídeo. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? ¿Te está sorprendiendo? Y, si es así, me gustaría que te suscribieras al canal, porque aquí vas a encontrar vídeos de muchísimo valor para convertirte en un gran diseñador industrial. Y también que le des like al vídeo para hacerme saber que este contenido realmente te interesa. Ahora sí, vamos a por la siguiente cosa. Y de la realidad aumentada, pasamos a la segunda tendencia, robótica y automatización. Según también la revista Forbes, el año que viene habrá cada vez más vehículos autónomos. ¿Y por qué? Pues porque debido a la situación actual, cada vez es más difícil determinar cuántas personas durante la semana utilizan en los medios de transporte o no. El uso del transporte público varía mucho durante la semana. Aumentar la eficiencia de las redes de transporte público será la prioridad tanto de los prestadores de servicio como de las autoridades. Y probablemente se produzca una reducción del coste de la mano de obra humana para compensar la incertidumbre respecto a la demanda. Por otro lado, en los últimos años ya se ha visto una tendencia en la que se han intentado incorporar robots en el sector del cuidado y la geriatría. Y es cierto que estos robots serán cada vez más importantes y más necesarios, pero sin embargo no será en el 2021 cuando lleguen a reemplazar el trabajo de los cuidadores. Ya que obviamente el trato personal y de una persona es muy necesario, ¿no? Pero lo que sí harán los dispositivos robóticos será aportar nuevos canales de comunicación. Tercera tendencia de tecnología es la animación. Las animaciones nos ayudan con el storytelling de nuestros productos o servicios. Gracias a ellas se facilita el entendimiento de la información que queremos compartir con la audiencia. Es por eso que sería interesante como diseñador que te plantearas cómo introducir esta tendencia de la animación a la hora de presentar tus proyectos o, por ejemplo, en tu web o en tu porfolio. Ahora mismo te muestro unas tendencias más específicas y muy visuales que se están aplicando. Un ejemplo son las microinteracciones, que según un artículo que he recopilado donde Iberus dicen que son elementos sutiles de diseño que transmiten el estado de un producto digital. Su propósito principal es proporcionar una respuesta visual instantánea, creando así un momento agradable y sorprendente para el usuario. Un ejemplo muy claro es la página web de Apple Card. El segundo ejemplo es el de Live Data. El uso de este estilo de animaciones en presentaciones en las secciones de datos dentro de tu página web ayuda al usuario a mantenerse siempre concentrado. Gracias a ellas conseguimos que siempre esté sucediendo algo, mantenemos a raya la monotonía y hacemos mucho más ameno el consumo de datos. Y de la animación pasamos a un terreno relacionado que es el diseño 3D. Cuarta tendencia, diseño 3D. La tendencia del diseño 3D no es exactamente nueva, pero el último año está cobrando muchísimo protagonismo en áreas del diseño, como el diseño gráfico y el diseño web. Y por supuesto en el 2021 es donde va a tener el auge. Esta tendencia es la que está aprovechando al máximo el resto de avances tecnológicos y las capacidades de los softwares que son cada vez más modernos. Es un gran ejemplo de tendencia que surge de las nuevas posibilidades de hacer. El auge de la realidad aumentada y la realidad virtual que hemos hablado anteriormente y también del 5G, la conectividad, cada vez todo más rápido que vamos a hablar posteriormente. Todo esto significa que está mejorando el ambiente para poder diseñar mejor en 3D y generar mejores resultados. Y bueno, muy ligado al diseño industrial tenemos esta nueva aplicación, el Gravity Sketch, que además han comentado que va a ser gratuita para 2021 y que consiste nada más y nada menos en poder modelar en 3D con estas gafas de realidad virtual y vivir esta experiencia y no hacerlo a través de un ordenador. Y directamente pasamos a la 5, a la tendencia número 5 que es la del 5G y la conectividad. Y no es de extrañar que te suene porque el año pasado, en 2020, en octubre, salió el nuevo iPhone 12, ¿verdad? Y su característica principal y más innovadora fue la incorporación del 5G. El 5G y las demás redes de alta velocidad pondrán todas las tendencias, las que hemos hablado, a nuestra disposición en cualquier momento y lugar. Ya hemos visto una transición en el pasado, por ejemplo, cuando salió el 3G en 2001, luego el 4G en 2009 y ahora toca el 5G. La gente espera que con el 5G las aplicaciones de internet y los dispositivos estén súper conectados y alcancen una conexión más poderosa que nunca. Uno de los objetivos del 5G es mejorar la experiencia del usuario gracias a su velocidad de conexión, mínima latencia y alta fiabilidad, que logrará un avance enorme hacia la conectividad. Pero entonces, ¿qué es eso del 5G? Te lo cuento de una forma muy sencilla, y es que el 5G promete acelerar la red 5 veces más que las capacidades del 4G. Lo que permitirá a los usuarios tener beneficios como descargarte películas, canciones, archivos en sólo 5 segundos. Y para las compañías, la posibilidad de ofrecer canales digitales con mayor contenido, logrando más cercanía y experiencias 100% digitales. Es como una conexión ultra rápida, que pronto se convertirá en una tecnología empresarial para el análisis de datos y velocidad. El internet de las cosas es otro término que también escuchamos hablar constantemente desde hace algún tiempo, y representa la forma en la que cosas cotidianas se conectan a internet y actúan en sinergia, logrando ser un todo integrado. Se trata de una red que interconecta objetos físicos mediante hardware especializados que les permite no sólo la conectividad al internet, sino además programar eventos específicos en función de las tareas que les sean dictadas remotamente. Ya somos testigos de cómo, a través de aplicaciones conectadas entre sí, nuestros hogares son cada vez más inteligentes, haciendo que diferentes electrodomésticos, cerraduras o luces de habitaciones se enciendan y apaguen al darle uno la orden. De hecho, en octubre del año pasado, también Apple anunció su primer parlante y sus intenciones de crear este ecosistema de conectividad en los hogares. Y de la conectividad nos pasamos a otra tendencia, la número 6, que es la de la voz, los asistentes de voz y esta nueva compañía en el hogar. La sensación de querer estar acompañados se verá como una consecuencia de esos lapsos de tiempo que las personas han tenido que pasar completamente solos en casa debido al confinamiento. Y este suceso traerá consigo la tendencia de la que vamos a hablar ahora. Los asistentes digitales aparecerán por todas partes. Como ya te imaginarás, el 2021 buscará la creación de nuevas formas de combinar e interactuar servicios y equipos de software para organizar procesos como, por ejemplo, servicios bancarios utilizando exclusivamente la voz. Surge un nuevo término, ¿no? El diseño de interfaces de usuario, no digitales, sino de voz, con capacidades avanzadas de reconocimiento y transferencia de emociones. Las empresas podrán utilizarlas para aumentar la satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, los sistemas neuronales de reproducción del habla y del texto no permitirán determinar si quien nos está hablando es una persona o un programa entrenado. También los asistentes de voz se volverán más emocionales y aprenderán, por ejemplo, a identificar la decepción en las respuestas de los usuarios tratando de establecer empatía en la interacción con el usuario. Y, por supuesto, toda esta tecnología trae consigo inseguridades. Toda esta interconexión, recogida de datos, hace que los usuarios digan, ¿cómo yo voy a estar seguro, no? Y ahí el diseño tiene que actuar. Y por eso surge la tendencia número 7. Esta tendencia es la del diseño ético y la ciberseguridad. El diseño ético es y deberá ser el enfoque que tengamos los diseñadores cuando tratemos de diseñar estos productos tecnológicos que conllevan y mueven tanta información personal. Ya llegamos casi al final, tendencia número 8. Y la tendencia número 8 es Playful living, more is more. ¿De qué va esto? Bueno, pues el hecho también de que nuestras vidas son cada vez más informales, híbridas, nómadas y entretenidas, ¿no? Los usuarios protagonistas del 2021 van a ser, sin lugar a dudas, los millennials, que son estas jóvenes que ya sea en casa o en el trabajo quieren principalmente entretenerse y expresar su personalidad. Las marcas y los diseñadores están trabajando para satisfacer estas necesidades con un diseño más experimental, interactivo y divertido. Los muebles y accesorios debemos traerlos con mucha energía, estimular nuestra creatividad y nos deben dar la posibilidad de expresarnos. El maximalismo está en aumento con su filosofía de más es más, que nos invita a mezclar y combinar colores, patrones, texturas y formas no convencionales. Me viene a la mente la marca italiana Seletti y su enfoque tan original y artístico del diseño, con lámparas de animales, patrones de gran tamaño, una mezcla como entre arte pop e influencias de Memphis. O por ejemplo, la marca suiza Vitra y sus piezas de diseño con un fuerte uso de colores primarios y el uso atrevido de materiales y formas geométricas. Todo va más allá de la funcionalidad y nos invita a experimentar y a jugar. Y conectando con el tema anterior de que cada vez tenemos una vida más nómada, llega esta tendencia, que vamos a pasarla así rápido, pero que es la tendencia número 9, que es la de la tecnología portátil. Y es que vamos a tener esa necesidad de que todos estos aparatos tecnológicos tengan un tamaño reducido, que estén pensados para ser portables y que los podamos llevar encima. Como ejemplos tendríamos, por ejemplo, los AirPods, los Smartwatches, los Smartphones... Todo comenzó con los Smartphones, pero si os dais cuenta, cada vez la tecnología la llevamos más puesta. Otra parte muy importante del 5G es lo que se llama Edge Computing. Esto quiere decir que vamos a poder separar la inteligencia artificial que tiene que pasar en el cloud de la inteligencia artificial que puede pasar cerca de donde está el usuario receptor. Y el tipo de objetos del Internet de las Cosas que van a tener la capacidad de hacer esa inteligencia artificial de manera que no vamos a depender tanto en las tecnologías que llevemos puestas, y esto es muy importante para el mundo wearable, sino que las tecnologías que llevamos puestas en realidad se van a comunicar con muchísimos otros objetos a nuestro alrededor y eso quiere decir que nuestras tecnologías pueden ser más ligeras. Entonces, evidentemente, el primer impacto que vamos a ver en dos años va a ser las gafas de realidad virtual y lo que me parece más interesante es cómo esto, cómo que el siguiente paso natural de la evolución del ser humano interdependiente de la tecnología, de estar en tu ordenador, a estar en tu tablet, a hacer realidad aumentada con los filtros en el teléfono, a tener las gafas puestas. Y ya todo esto, al tener las gafas puestas, como mencionaba yo antes, ya no tenemos un interface, pero a largo plazo es el resto de nuestro cuerpo el que va a poder adaptarse a hacer el interface entre las gafas de realidad aumentada y lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, las cámaras de 360 que están empezando a aparecer en el mercado y algo interesante es que cuando tú tengas una llamada, no se trata de verte a ti, sino de las personas poder estar inmersos en donde tú estás y tener la misma experiencia que tú tienes. Los trajes como el Tesla Suite, que también lo voy a mencionar ahora, el Gassing que mencioné antes y el Next Mind. Entonces, en general, yo lo que quería dejaros ahí caer para que ya lo interpretéis de cualquier manera es que desde mi punto de vista, la importancia del huérbol es la importancia de la neurociencia. El huérbol se utiliza como una extensión del cuerpo y por lo tanto, al ser una extensión del cuerpo, conecta directamente con nuestra mente. Se puede conectar de manera directa, como el Next Mind o el proyecto de Elon Musk de Neuralink, que es más un implante wearable, pero también de manera indirecta. Cualquier interacción que tengamos con un wearable va a afectar a alguno de nuestros sentidos y desde que afecta a uno de nuestros sentidos, está rewiring, está interactuando con nuestro cerebro. David Eagleman ha hecho muchísimas investigaciones de cómo se pueden generar lenguajes a través de comunicarnos con nuestra piel. Nuestra piel es un órgano de una gran extensión, pero tiene un gran poder comunicativo. Entonces, él ha desarrollado desde chalecos que te pueden enseñar un lenguaje a su último producto, que es el Neosensory Bus, que es una pulsera para sordos, de manera que pueden interpretar las vibraciones de la pulsera con sonidos y palabras incluso. Entonces, teniendo la pulsera es como un traductor. Traduce sonidos y palabras en diferentes vibraciones que el cerebro tiene en la inteligencia, después de entrenamiento, de convertir eso en un lenguaje. Y así cualquier wearable. Esto se está llamando sensory substitution o sensory enhancement. Y en general, eso es lo que produce la habilidad de tener wearables. Es la habilidad de conectar más directamente con nuestra mente. Y bueno, yo he tenido la suerte de probar en Consumer Electronics Show de enero, justo antes de la pandemia, de probar el Tesla Suite. Lo importante del Tesla Suite es que no solo tienes háptica, o sea, la háptica es que te da una sensación de lo que está pasando quizá en un evento en realidad virtual, o sea, que tú puedes sentir a través de presión y vibración algo que esté pasando. Y se usa mucho en entrenamiento de casos extremos, lo que llaman ellos Master Reality, que para ser el mejor en un evento real, primero hay que vivirlo, o sea, la experiencia. Y lo que hacen estas tecnologías es que ponen en tu mente experiencias que en realidad no las has tenido, pero para la mente son experiencias que te ayudan a actuar cuando un hecho real ocurre. Lo llaman Master Reality. Entonces, estos trajes tienen háptica, o sea, tú puedes sentir algo que no existe. Tienen biométrica, envían a un ordenador o a una centralita tu estado de ánimo, estado de salud, pulso, sudoración. Y luego está el Next Mind. Lo interesante del Next Mind es que todos los lectores de encefalograma que yo he probado antes normalmente cubren toda la cabeza. Entonces, es muy complicado entender qué está pasando en la mente de un usuario específico cuando estás intentando leer tanta información. La empresa Next Mind se ha enfocado nada más que en el visual cortex. Entonces, lo que hacen es simplemente intentar entender cierta información súper básica que recibe tu cortex visual. Os pongo un ejemplo muy rápido. Claro, estas piezas también las tienes que entrenar como usuario. No las puedes pasar de una persona a otra, sino que las tienes que entrenar, pero vamos, se llevan unos dos, tres minutos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, te pones esto en la nuca y miras un rato, miras a una luz roja y el ordenador tiene una lectura. Luego miras a una luz azul, este es RGB, entonces es red, green and blue. Luego miras a una luz verde y lo mismo, tiene una lectura. Y luego miras a una luz azul y tiene otra lectura. Entonces, aprende que si la señal eléctrica va de tanto a tanto, seguramente estás mirando a algo rojo, tanto a tanto verde, tanto a tanto azul. Luego, lo que haces es que cierras los ojos, imaginas un color y la luz se ilumina en el color que has imaginado. Y esto lo he probado yo personalmente y es realmente impactante y funciona. Y ya te digo, con un entrenamiento de dos o tres minutos, nada más por usuario. Entonces, os dejo ahí con esta idea de que en realidad el mundo wearable es el mundo de la neurociencia, directa o indirecta, que se está acercando más rápidamente a nuestro mundo cotidiano. Y ahora viene la última décima tendencia muy curiosa que se llama la biotecnología y el becoming human. La biotecnología también está empujando los límites hacia productos que son una verdadera expresión de nuestros cuerpos y cualidades. Todas estas tecnologías están impactando el lado visual del diseño. Y como resultado están surgiendo nuevos colores, nuevas formas, nuevas texturas. Según la empresa coreana Noro, líder en el sector de la pintura, dice que los colores del futuro serán fluidos, matizados, indefinidos, metafísicos y lunares, igual que las mareas. Otro ejemplo es Puma, en colaboración con el MIT y el Instituto Frommhofer, que ha diseñado el Breathing Shoe con microorganismos que incluyen bacterias, hongos y microalgas que pueden sentir el sudor o el calor. Durante la actividad física, nuestros pies sudan y producen calor con más intensidad en algunas zonas. Estos microorganismos eliminan el material del zapato de manera selectiva en las áreas más cruciales, creando patrones de ventilación únicos. Y aquí se terminaría toda esta guía de tendencias, pero he querido añadir el último apartado porque quiero hablaros de un evento a nivel mundial muy importante y contaros cuál va a ser la capital mundial del diseño. No de 2021, pero sí de 2022, así que este año toca estar preparados. Además, me hace especial ilusión porque coincide con que va a ser una ciudad española. Yo ya sabéis que soy de España, no precisamente de esta ciudad, pero bueno, estoy relativamente cerca y vamos, voy a intentar formar parte de este evento como sea y mi ilusión, vamos, mi ilusión sería grabarlo y mostrarlo aquí en el canal de YouTube. Bueno, entonces, ¿cuál es esta ciudad? Pues la ciudad mundial del diseño de 2022 va a ser nada más y nada menos que Valencia. Contra todo pronóstico porque siempre ha tenido mucha fama Barcelona en cuanto al tema del diseño y se ha relacionado mucho diseño, creatividad y arte, pero esta vez la seleccionada ha sido Valencia. Una potente candidatura con un programa articulado en torno a la mirada mediterránea sobre el diseño, concebido como una actividad transversal que busca mejorar la vida de las personas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta guía tan completa. La verdad es que tiene un montón de trabajo este vídeo y me encantaría poder hacer un vídeo así de forma anual para realmente traeros una recopilación de tendencias. Así que, de verdad, si te ha gustado este vídeo, si me quieres decir que realmente el trabajo vale la pena y es algo de interés, házmelo saber dándole un like a este vídeo o comentando, como siempre, un corazón naranja en los comentarios porque de esa forma me motivaréis muchísimo para que el año que viene haya otra guía súper completa de tendencias pero esta vez será del 2022. Me despido y como digo siempre, no dejéis de crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!